Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Dale Vida a los Años. Así es, agradeciendo a nuestros amigos del Facebook, estamos trabajando para ustedes para llevarles mayores sorpresas. ¡Gracias! Maravillosa voz, aparte de que ha compuesto temas maravillosos para nuestro Perú. Bienvenido, maestro Carlos Zina Segovia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy agradecido por esta agradable sorpresa. Así es, también sabemos, maestro, que usted es uno de los fundadores de la PDAI con el número 9, ¿verdad? El número 9, sí. Con Eduardo Márquez Talledo, que es el número 1, Pedro Espinel, muchos compositores. Nos reunimos el año 52 y formamos la PDAI. Así es. Usted formó un dúo, bueno, en realidad ha formado muchos grupos, pero formó un dúo en particular con Luis Abanto Morales. Luis Abanto Morales. Con él trabajamos a Radio Victoria cuando nos contrataron Radio Victoria. Así es. Ahí iniciamos nosotros. Y fui contratado por Chira y por la RCA Victoria. Mire, hubo una marinera, una marinera limeña, que quedó en el, que se presentó a un concurso y quedaron en el mismo lugar, podríamos decir, en páter, como se dice, con el tema de Chabuca Granda, Lima de Veras. Fue el año 1950. ¿De 50? Sí. En el RIMAC hubo un concurso y presentamos nuestras composiciones. Ya yo estaba por dejar la música, pero de todas maneras tenía el trío Lima. Así es. Y precisamente le vuelve a dar vida con uno de, un gran amigo, un gran guitarrista, como es Renzo Giri. ¿Verdad? En la marinera era algo así como, para bailar marinera, caramba se necesita, tener sangre peruana y darla, y darla por mi bandera. ¿Verdad? Pero vamos con una sorpresa para usted. ¡Verdad! Maestro Carlos Inga Segovia, un saludo muy cariñoso, muy fraterno, de su amigo Renzo Gil, y me siento muy contento por este merecido homenaje que le están brindando los amigos de Dale Vida a los Años. Un fuerte abrazo, maestro, y muchas gracias por permitir ser su amigo. Saludos. Maestro, cuando usted estuvo en el extranjero, hubo un tema que compone Perú de mis amores. Perú, Perú, país de mis amores. Perú, Perú, mi patria tan querida. Y yo tengo una sorpresa para usted, porque quien le ha grabado este tema, y que también se está difundiendo con mucho éxito, es quien a continuación tiene un saludo para usted. Un graciosa mujer limeña, que bien bailas el tondero. Es apenas una línea de una de las tantas canciones que tiene mi querido amigo, socio fundador de nuestra querida Abday, don Carlos Inga Segovia. Felicidades, don Carlos, un abrazo entrañable para usted, mi querido amigo. Hubo un festejo, uno de los primeros, se podría decir así, de una de las primeras de sus composiciones, que incluso formó parte de una película. Sí. Y este festejo se llama Tierra Limeña, que ha sido grabado también por diferentes artistas, pero una en especial y una en particular. Y precisamente, aquí está ella. Bellísima tierra mía, tierra limeña donde nací, donde se saborean los anticuchos con rico ají. Choclito y picarone y un vaso de checha de maíz. Querido Carlos Inga Segovia, me siento feliz de haber sido elegida para enviarte este saludo. Quiero agradecerte, quiero felicitarte, bendecirte por todos estos años que nos has regalado éxitos. Quiero decirte y contarte que sigo cantando Tierra Limeña. Es tuya, es Tierra Limeña este maravilloso festejo. Sabes que lo aprendí de mi tía Maribel, que cantaba con los cinco. De ella lo aprendí, de ella lo aprendí a cantar. Ella lo tenía grabado y yo simplemente lo puse dentro de mi repertorio. Luego te conocí, fuiste muy amigo de mis papás, los conociste también. Y desde ahí siempre me aprecio mi cariño eterno. Es que realmente le digo, uno como intérprete es maravilloso poder cantar los temas y con la presencia del compositor. Y ese es privilegio de muy pocas personas. Maestro, realmente para nosotros ha sido todo un placer poder conversar con usted y saludar a toda su linda familia, su esposa, que es un encanto realmente. Y desearle todos los éxitos del mundo, realmente. Sabemos de la linda familia que usted tiene y solamente decirle que esa es una bendición. Muchísimas gracias, maestro. Pero realmente para mí siempre va a ser un honor poder conversar con usted y disfrutar de sus temas, interpretarlos con todo el amor del mundo. Bueno, hasta la próxima, amigos.